Caminando en soledad Nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad Amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar Susurros del viento hacido ¿Dónde estás mi gran amar? En mi alma hay vacío Historia de amor De costa el ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Historia de amor De costa el ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus carizas en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha desecho Vivo en un invierno Sin tu amor satisfecho Historia de amor Que costa el ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Corazón en dolor 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 Terminando en soledad Nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad, amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar, susurros del viento frío Tu estás mi gran amor, en mi alma iba fío Tu estás mi gran amor, en mi alma iba fío El corazón, el dolor, sin ti no sé qué hacer Tus caricios en mis manos, desvanecen como el humo Como risas y momentos valor, todo queda en silencio Un amor que era eterno, la pasión se había hecho Vivo en un invierno, siento amor satisfecho Tu estás mi gran amor, en mi alma iba fío Tu estás mi gran amor, en mi alma iba fío Tu estás mi gran amor, en mi alma iba fío ¡Gracias por ver! 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 Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Amor que ya se ha ido, la luna brilla en el mar. Susurros del viento frío. ¿Dónde estás, mi gana mal? En mi alma hay vacío. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Tus caricias en mis manos, desvanecen como el humo. Risas y momentos vanos. Todo queda en silencio. Un amor queda eterno. La pasión se ha deshecho. Yo vivo, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Por tus sueños enteros de dolor Recuerdos en la oscuridad Amor que ya salió La luna brilla en el mar Susurros del viento frío Donde está es mi gran amor En mi alma hay vacío Historia de amor Echos de ley efe Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un invierno Sin tu amor satisfecho Historia de amor Echos de ley efe Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer La luna brilla en el mar Susurros del viento frío Donde está es mi gran amor En mi alma hay vacío Historia de amor Echos de ley efe Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un invierno Sin tu amor satisfecho Historia de ley efe Echos de ley efe Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Caminando en soledad Nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad Amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar Susurros del viento frío Donde está es mi gran amar En mi alma hay vacío Historia de amor Echos de ley efe Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un invierno Sin tu amor satisfecho Historia de amor Historia de amor Echos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un invierno Sin tu amor satisfecho Historia de amor Historia de amor Echos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Caminando en soledad Nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad Amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar Susurros del viento frío ¿Dónde estás mi gran amar? En mi alma hay vacío Historia de amor Echos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho La pasión se ha deshecho Frivo Oh 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 Uh oh 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 Frivo Oh 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 Terminando en soledad Nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad Amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar Susurros del viento frío ¿Dónde estás mi gran amar? En mi alma hay vacío Besos ya de amor Echos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda Oh 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 Puro quedar en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Frivo Oh 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 Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Rezas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un invierno Sin tu amor satisfecho Sin tu amor satisfecho Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda Oh 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 Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Fivoúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Caminando en soledad Nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad Amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar Susurros del viento frío ¿Dónde estás, mi gran amar? En mi alma hay vacío Historia de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un infierno Sin tu amor satisfecho Historia de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Floria de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Caminando en soledad Nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad Amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar Susurros del viento frío ¿Dónde estás mi gran amor? ¿Dónde estás mi gran amor? En mi albar vacío Historia de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un invierno Siento amor satisfecho Historia de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer La luna brilla en el mar La luna brilla en el mar Susurros del viento frío ¿Dónde estás mi gran amor? En mi alma En mi alma hay vacío Historia de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Historia de amor Historia de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vano Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un invierno Siento amor satisfecho Siento amor satisfecho Historia de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Caminando ensolada Nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad Amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar Susurros del viento frío ¿Dónde estás mi gran amor? En mi alma hay vacío Historia de amor Ecos del ayer Corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Histaristas en mis manos Desvanecen como el humo Risas y momentos vanos Todo queda en silencio Un amor que era eterno Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un invierno Sin tu amor satisfecho Historia de amor Historia de amor El amor Ecos del dolor Sin ti no sé qué hacer 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 Un amor que era eterno La pasión se ha deshecho Vivo en un infierno Vivo en un infierno Sin tu amor satisfecho Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé quién Caminando en soledad, nuestros sueños se han perdido Recuerdos en la oscuridad, amor que ya se ha ido La luna brilla en el mar, susurros del viento frío ¿Dónde estás mi gran amar? En mi alma hay vacío Historia de amor, ecos del ayer, corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos desvanecen como el humo Con risas y momentos vanos, todo queda en silencio Un amor que era eterno, la pasión se ha deshecho Vivo en un infierno, sin tu amor satisfecho Historia de amor, ecos del ayer, corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Oh, 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 oh Son en dolor, sin ti no sé qué hacer. Caminando en soledad, nuestros sueños se han perdido. Perdidos en la oscuridad, amor que ya se ha ido. La luna brilla en el mar, susurros del viento frío. ¿Dónde estás, mi gran amar? En mi alma hay vacío. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Tus caricias en mis manos, desvanecen como el humo. Risas y momentos vanos, todo queda en silencio. Un amor que era eterno, la pasión se ha deshecho. Vivo en un invierno, sin tu amor satisfecho. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Tus caricias en mis manos, desvanecen como el humo. Risas y momentos vanos, todo queda en silencio. Un amor que era eterno, la pasión se ha deshecho. Vivo en un invierno, sin tu amor satisfecho. Historia de amor, ecos del ayer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Corazón en dolor, sin ti no sé qué hacer. Amor que ya se ha ido. La luna brilla en el mar, susurros del viento frío. ¿Dónde estás, mi gran amar? En mi alma hay vacío Historia de amor, ecos del ayer, corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Tus caricias en mis manos desanecen como el humo Risas y momentos vanos, todo queda en silencio Un amor que eterno la pasión se ha deshecho Vivo en un invierno, si tu amor satisfecho Historia de amor, historia de amor Echos del ayer, corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Historia de amor, ecos del ayer, corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Historia de amor, ecos del ayer, corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Historia de amor, ecos del ayer, corazón en dolor Sin ti no sé qué hacer Un amor que eterno la pasión se ha deshecho Vivo en un invierno, si tu amor satisfecho Historia de amor, historia de amor Echos de la llave, corazón en dolor Sin ti no sé qué ser Tus caricias en mis manos desvanecen como el humo Risas y momentos vanos, todo queda en silencio